Valencia News, te saludo para empezar. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya me gustaría a mí ser el director, el jefe de redacción. Perdona, el jefe de redacción, el redactor jefe. Bueno, te he elevado de categoría. Dale un abrazo al director o al responsable de nuestra parte. Pero en cualquier caso, el extraordinario periodista Vicente Belvis. Hoy publicáis, o en las últimas horas habéis publicado, pues claro, aquí cada vez que les dices a estas figuras que quizás, tal vez, quién sabe, podían tener una presunta, presunta de momento, que ya se demostrará judicialmente o no, como diría Mariano, o no, corrupción en sus filas. Siempre dicen, bueno, pero el PP más y tal. Bueno, pues los compañeros de Valencia News, que hacen un periodismo independiente y de primerísima división, muy focalizado en las corruptelas o presuntas corruptelas del gobierno social pancatalanista, comunista, no sé cómo calificarlo, lo que preside el señor Chivo Puig, publican una información... Lo estás explicando muy bien. Ponedme, ponedme ya el pantallazo, el pantallazo que tenemos por ahí, porque quién mejor que Vicente para contarlo, la Generalidad Valenciana, me voy a poner las gafas, pero enseguida te paso la palabra, borra el rastro de visitas al Palau y a las consellerías tras un mes para ocultar las visitas de PP Cataluña. Bueno, para los que no somos valencianos, tradúcenos un poco y explícanos un poco de qué estamos hablando exactamente, Vicente. Vamos a ver, lo primero es ponernos en situación, Pepe Cataluña, Francisco Cataluña, es el ex tesorero del Partido Socialista, bueno, aquí se llaman Partido Socialista del País Valenciano todavía, son bastante pancatalanistas, en este caso era justo aquel conseguidor de la trama azul, que fue al juzgado y al final en serio judicial declaró incluso que había una presunta, vamos a dejarlo todavía en presunta, aunque parece que ya con todo lo que hemos sabido en los informes de la Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil, no era presunta, sino posiblemente sea una financiación irregular, no vamos a decir legal, pero irregular del Partido Socialista, que empezó además con una financiación igualmente irregular de la propia campaña de Chimo Puig, cuando accedió a ser secretario general del Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que cada semana vamos averiguando más cosas de este señor, de esta presunta trama de financiación irregular, que recordemos, por una parte hablamos de Acuamed, de la sociedad española, hablamos de obras del trasvase de trabajo y segura, esto que nos llevamos las manos a la cabeza del 3% que decía Pascual Maragall, pues aquí parece que era el 5% o incluso el 10%, con lo cual lo de la pela es la pela aquí se lo sabía muy claramente. ¿Qué pasa? Pues para seguir el rastro está, todavía recordemos, el caso Azud, está judicializado, todavía subjúdice, como se dice en general jurídica, y ya tiene seis piezas completamente distintas, en las cuales solo hasta ahora hemos conocido dos, que se han levantado secretos de sumario. En estas dos hemos conocido barbaridades, tanto, recordemos, las camisetas de ahí va Chimo Puig, en la campaña de Chimo Puig, directamente a acceder a la Secretaría General del Partido Socialista, o sea, a nivel interno del Partido Socialista, como luego hemos sabido también cosas o presuntas, vamos a decir, corruptelas, ya en épocas de gobierno. Lo importante de todo esto y el porqué, ahora os voy a explicar lo de PP Cataluña. Es muy importante el saber que, y sobre todo ocultar el rastro, PP Cataluña, ex tesorero del Partido Socialista, en el informe de la UCO deja visible que posiblemente, aunque el siguiente tesorero, Vicenç Arria, hoy diputado del PSOE por Valencia, en el Congreso de los Diputados, PP Cataluña habría estado en la sombra, en un principio, o eso es lo que indica la propia Guardia Civil y su informe, hasta prácticamente ahora. Es más, en esta legislatura se habla de que él mismo podría a empresas de la presunta gama haber facilitado en la Consejería de Hacienda, en la Consejería, que se llamaría en Castellano de Hacienda, haber facilitado contrataciones y eliminar problemas que tuvieran estas empresas con Hacienda. Ahora, ¿qué pasa? Que lo primero que hizo el Partido Popular, y me imagino que también hará el juzgado, fue pedir información de con quién se ha reunido PP Cataluña oficialmente. Todos sabemos que cuando accedemos a un organismo oficial, en este caso a Presidencia de la Generalitat, a todas las distintas consejerías, normalmente hay un registro oficial de quién accede. ¿Qué hizo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana? Pues pedir directamente que el registro oficial de visitas, que hasta ahora no era público, pero tú lo podías solicitar y existe. Pues lo grave es que cuando el Partido Popular empezó a hacer su trabajo y empezó a pedir para saber con quién se había reunido y con quién había ido, la Generalitat Valenciana tiene una aplicación, GVA Visitas, o Generalitat Valenciana Visitas, o Visitas GVA, que lo registra. Y según la propia ley, normalmente se tiene que registrar y estar guardadas durante tres años. Pues el escándalo absoluto es que para borrar el rastro, desde hace un mes aproximadamente, desde que lo pidió el Partido Popular, se eliminan todos los rastros de visitas y se deja solamente un mes. Con lo cual la respuesta ha sido, del 1 de febrero al 31 de febrero del presente año, este señor no ha accedido a ningún organismo público de la Generalitat Valenciana. Preguntas que yo me hago, Vicente, vamos a ver, y no quiero hablar de maletas, ni de aeropuertos, ni de ministros que ya no lo son. Habrá cámaras, ¿no? Claro, el Partido Popular no puede pedir, no soy abogado, pero en fin, tampoco somos completamente imbéciles, no puede pedir, por lo mejor tal, pero la autoridad judicial a lo mejor sí puede pedir las cámaras. Claro, el problema va a ser cuando se lo pide la autoridad judicial, entonces lo que desde la oposición están pidiendo directamente es que exactamente se accedan a esas cámaras, aunque me imagino que la respuesta es a la misma. No, es que por no guardarlos, al mes... No, 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 pero cuidado con eso, eso al juego no se lo pueden decir. Acuérdate, bueno, pues ya lo vamos a decir, acuérdate, el caso más palmario fue el de la famosa Delci, y tal, que cuando aparecieron las grabaciones, había unos saltos en el time code, como decimos en televisión, como de media hora, habían barraneado, habían borrado, habían tal, las habían editado, vamos, que allí no estaba lo que tenía que estar, y eso, hombre, eso yo creo que es, ahora le pregunto a Manuel, pero yo creo que eso es un delito, vamos, como la Catedral de Burgos. Claro, vamos a ver, aún así nosotros en la portada, y lo podéis leer directamente, todavía la hemos dejado, esa portada es de ayer, pero no es... Ponedme otra vez el pantallazo, chicas, sí, sí, perdona, Vicente, continúa. Porque vemos la importancia, explicamos a lo largo del artículo la cantidad normativa que se ha vulnerado con esto, o sea, alguien tiene que haber dado esa orden de que se borre a partir de un mes, esa orden no ha salido publicada en ningún sitio, con lo cual claramente están intentando ocultar todo el rastro de PP Cataluña, pero lejos de ahí, además, si empezamos a abrir los problemas judiciales que tiene Chimo Puig, recordemos el hermano que hace subvenciones, Francis Puig, pues resulta que también hemos sabido que hace aproximadamente 11 meses que el juzgado le pidió a la Generalitat Valenciana que, por favor, los expedientes de, ojo, 1,2 millones de euros que ha recibido subvenciones públicas, ojo, de la Generalitat Valenciana, lo habrá que sumar los que recibió de la Generalitat de Cataluña y los que recibió el Gobierno de Aragón, que serán otros tantos. Pero bueno, lo que nos interesa es la comunidad valenciana. Hace nueve meses que el juzgado le pidió a la Generalitat todos los expedientes de esos 1,2 millones de euros en subvenciones públicas, del dinerito que pagamos todos los valencianos, bien, estos impuestos, y hoy, bueno, ayer se cumplían 11 meses desde que la Generalitat no se lo ha dado al juzgado. Es más, al final hemos sabido que hace dos o tres meses, por fin, el conseller de Hacienda ha emitido una orden y ha pedido a la Consellería de Educación, que casi todas son por la promoción de su valenciano y otras cosas, le ha pedido también que le dé información para poder saldar al juzgado. O sea, que la colaboración es ínfima. Y recordemos el caso Azul, que ya todos los juzgados valencianos están sobre, digamos, sobre la pista y muy cabreados, porque recordemos, solamente el primer tomo, hemos dicho que eran seis tomos, ¿vale? Han salido dos, recordemos, dos que se ha levantado el secreto de sumario. El último eran 4.000 folios. Pues, además, en el último y en el primero, vamos a hablar en este caso del primero, que habían tres terabytes de información adicional que la Generalitat Valenciana, el juzgado le pidió más personal y subirlos a una nube, a una nube propia de la Generalitat Valenciana para que las distintas defensas, recordemos, 70 y tantas personas, ahora no se llaman imputados, se llaman investigados, que sus defensas pudieran acceder a ellos. Pues no, que sepamos, la última defensa se los pudo descargar casi la semana pasada, porque han tenido que ir in situ personalmente con discos duros, con ordenadores portátiles y ver si le venía bien a los técnicos informáticos de la Consejería de Justicia y de la Ciudad de la Justicia de Valencia el descargarlos. Esto, al final, el PP ayer lo dijo muy bien y creo que ya lo podemos decir, que es intentar evitar la acción de la justicia a toda costa para que no salgan los escándalos y nos conozcamos antes de las elecciones. Vicente, y ya para rematar, porque quiero, nos quedan pocos minutos, y quiero la opinión de Manuel, de Luis y de Pedro Luis Pedrosa, pero esto me interesa mucho, que nos remates la exégesis absolutamente completa y brillante que nos acabas de hacer. ¿Esto puede llegar a alcanzar, digo, a nivel de responsabilidades judiciales o incluso penales, vaya usted a saber, al propio Chivo Puig? Si siguen tirando del ovillo. Claro, vamos a recordar que el caso Azud, además fue, ojo, responsabilidades judiciales y responsabilidades políticas. ¿Por qué? Porque recordemos que el caso Azud en Cortes Valencianas se aprobó una comisión de investigación cuando en principio parecía que era también corrupción del Partido Popular y cuando ha migrado completamente y se ve que la corrupción directamente es del Partido Socialista, el Botánico evita esa comisión de investigación que, ojo, en el Parlamento valenciano hace más de un año se aprobó. Ahora los mismos que lo aprobaron, Compromís, Unidas Podemos y el Partido Socialista, se niegan a que esa comisión vaya adelante y pueda investigar. Dicen que como está subiúdice, esperemos a ver lo que pasa. Y recordemos, Chimo Puig, por supuesto que lo afecta de lleno porque recordemos que una de las cuestiones más llamativas, aparte de que no nos quiere contestar en las agendas que han aparecido a lo Luis Bártenas, ¿no? Pues las mismas agendas que han aparecido de PP Cataluña, que pone pagos a x.puts, por lo cual, x, porque ellos lo llaman ximo, ximo con x, nosotros en Valenciano sería ximo con ch, pero aparece xputs, no nos ha dicho quién es, pero recordemos que él todavía no ha presentado una sola factura de, por ejemplo, la campaña cuando fue a ser secretario general de los socialistas valencianos, las famosas camisetas que incluso han aparecido ya de la mano de los socialistas, de la hermana del Partido Popular, en cortes valencianas, con lo cual le implica directamente a él. ¿Cómo diría el Betierra Zamora? Pero cuando la corrupción es del PP, todos tenemos que salir en masa denunciándolas, pero parece que cuando la corrupción directamente se encamina, porque en el azul, ojo, está el Partido Socialista, también hay una pequeña trama del Partido Popular, pero es que también compromiso tiene parte. Entonces parece que cuando la máquina empieza a repartir, vamos a decir, porque la hora nos lo permite, mierda, que es lo que diríamos, para todos, ahí ya no mola tanto. Vaya, vaya, vaya. Vicente Belvis, jefe de redacción de Valencia News, que me alegro mucho y felicidades y enhorabuena por este trabajo y seguid así y a ver si en los próximos días tenemos más novedades y las contamos. Te envío un abrazo, Vicente. Perfecto, un abrazo a vosotros también. Aquí intentaremos seguir si nos dejan y no nos quitan el micro de la Generalitat y no nos putean más e intentar informar. Sí, no sabes cuánto te agradezco esas palabras, aunque sea en el Parque del Retiro y con un megáfono, pero vamos, hasta el último aliento. Un abrazo, Vicente. Buenas noches.